Ahora un avance de la primera reunión de las verdaderas Housewives de Puerto Rico. En un mundo de champán, yo siempre bebo Mavi. Tener mucho dinero es el mejor afrodisial. Nunca gané mis universos, pero como mis amistad, estoy invitada. Si me encuentro piedras en mi camino, las convierto en diamantes. Mi vida es de cristal. Por supuesto, estoy hablando del champán.